si es marica si es marica sale con una bobada que yo no entiendo y se sale con una bobada yo no entiendo la ita grafica no marica uy cual es esa mi socio que risa ah no red rack red rack stop no more red rack que risa de eso eso es un como es que va a decir vos como es que le decís a eso eso es un que vos decís que vos decís que es que es un que no me acuerdo como es que le decís a eso pero nada de no es nada malo es como decir como que es un caso eso es un chiste eso una pelota una comedia una comedia una comedia epa como que haces comedia envele con las propias bobaditas mas no 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 Se va a quedar... Llegaron las ratas No me necesitan jugar eso del piso yo Mi respeto Mi respeto que va a ser malo Mi respeto Suicido ¿Quién? Ya no tengo carga, casi, casi desparchado ¿Parchaetti? No, 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 no No, perdonemos el tándem Vuelan a gran punto ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esperemos a los adversos. A ver... Sí, pero ve... Un tono magnífico. ¿Cómo estás? Los envidiosos hablan de mí. Pero yo sé que todas las chales van a mí. Mi... What the fuck? Jajaja. 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 ¿Qué? 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 ¿Por qué ríe? No entiendo. Humano, no worry. Don't worry about it. He's happy. ¿Qué? Uh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!